¿De cuánto tiempo amas? ¿De cuánto tiempo aún? ¿Años? ¿Días? ¿Horas? ¿Cuándo pienso en esto? ¿Mi corazón empieza a latir todavía con más fuerza? Mi patria es la vida. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Tengo tanto aprecio por el tiempo que me resta todavía. Quiero reír, correr, llorar, hablar y ver y crecer y beber. Y bailar. Gritar. Comer. Nadar. Saltar. Desobedecer. No he terminado. Os aseguro que esto no se ha acabado. Volar. Cantar. Ir. Volver. Sufrir. Amar. Le tengo tanto cariño a este tiempo que aún me queda. Ya no sé dónde, ya no sé dónde, ni cuándo he nacido. Pero creo adivinar que todo esto pasó no hace mucho tiempo. Al menos, no demasiado. Pero sí estoy seguro de que mi patria es la vida, soy tan consciente de ello como de lo que me desea mi padre. El tiempo es como el pan. El tiempo es como el pan. Guarda siempre un trozo, pero mañana. Me queda todavía parte de este pan. He sabido guardarlo. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿De cuánto tiempo aún? Todavía quiero jugar, quiero reír a borbotones. Quiero llorar con una torre entera de lágrimas. Quiero beberme el vino a cántaros y oidar, gritar, volar, nadar en todos los océanos, en todas las aguas. No se ha acabado, quiero cantar, quiero hablar, hasta que ya no me queden fuerzas. Me gusta tanto este tiempo que me quedo. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿De cuánto tiempo aún? Años, días, horas. Quiero historias y viajes. Me quedan tantas personas que puedo conocer. Tantas imágenes por contemplar. Niños y mujeres, personas grandes, humildes, divertidas y tristes. Inteligentes e idiotas. Se ha divertido conocer a los idiotas. Como las ramas entre las rocas. ¿De cuánto tiempo hablamos? ¿De cuánto tiempo aún? Años, días, horas. Me veo enloquecer. Cariño, cuando la orquesta se detenga yo seguiré bailando. Cuando los aviones dejen de volar yo seguiré flotando en el aire. Y cuando el tiempo se detenga, yo te seguiré amando. Todavía. No sé dónde, ni cómo, pero aún te seguiré amando. ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Versión prosificada, traducida y adaptada a conveniencia de... El tiempo que resta, de ser guerriguero. El tiempo que resta, de ser guerriguero. Estar, de ser guerriguero. El tiempo que resta, de ser guerriguero. Si te seguiré amando. ¡De ser guerriguero! ¡Se cả o leo! ¡Se acertar de ser guerriguero! ¡Se acertar de ser guerrera. ¡Se acertar de ser guerriguero! Gracias.